Muy bien amigos, vamos a empezar entonces Vamos a instalar un certificado SSL en forma gratuita Y que nos será proporcionado por Let's Encrypt Muy bien, vamos a poner aquí en nuestro buscador Vamos a poner 0SSL Vamos a darle Enter Y fíjense, aquí vamos a, en este enlace de 0SSL.com Vamos a darle clic allí Y bien, entonces, como les digo, vamos a instalar un certificado gratuito El único inconveniente que tiene este certificado es que lo tenemos que renovar Cada 90 días ¿Sí? Muy bien Entonces, vámonos aquí donde dice Online Tools Y luego vamos aquí donde dice Start Aquí en esta parte dice Free SSL Certificate Wizard Start Muy bien, estando aquí en esta pantalla podemos cambiar ya a nuestro idioma Lo voy a poner en español Bien Vamos a certificar, a instalarnos un certificado SSL gratis Aquí está Muy bien, entonces estamos en el paso número 1 Aquí donde dice Dominios Vámonos ahora a nuestro cPanel Yo ya tengo abierto aquí cPanel Y vamos a copiar nuestro dominio principal Aquí lo tenemos, lo voy a copiar Y voy a pegar acá donde dice Dominios Voy a poner una coma Además, ahora eso mismo, pero le voy a poner delante tres veces W ¿Sí? Muy bien Luego vamos a aceptar aquí Aceptar 0SSL TOS Y también vamos a aceptar Acepto Let's in script S.A. PDF Muy bien Ahora sí le damos a Siguiente Se está generando ahí nuestro código CSR Bien, dice el código CSR se ha generado Copia o descarga tu CSR Vamos a descargar nuestro CSR Aquí está, ¿lo ven? Aquí está Bien, vamos a descargarlo entonces Bien El archivo se llama Domain-medio-csr.txt Eso lo vamos a Vamos a abrir nuestra carpeta de descargas Y vamos a crear una carpeta especial para eso Aquí está Aquí está nuestro archivo Vamos a copiarlo Pero en una carpeta especial que la voy a crear En el escritorio En el escritorio voy a crear una carpeta Que se va a llamar SSL Copiamos Lo vamos a cortar mejor Cortamos Y pegamos aquí Muy bien Listo Una vez hecho eso Vamos a darle Siguiente Y aquí nos está generando ahora la clave de la cuenta Vamos a esperar ahí un momento La que genere la clave de cuenta Muy bien, como vemos Dice la clave de cuenta ya ha sido generada Bien, esta es la clave de cuenta Aquí la tenemos, nuestra clave También vamos a descargarla La descargamos Seguramente está en nuestra carpeta de descargas Aquí está La vamos a cortar Y la vamos a pegar en la carpeta SSL que hemos creado Muy bien Ahí lo tenemos Una vez hecho esto Vamos a darle a siguiente Nos sale un mensaje que dice La clave sea registrado Bien Fíjense Ahora estamos en el paso número 2 Que es la verificación Aquí nos dice Para verificar el dominio usando HTTP Tendrá que crear archivos Con el texto mostrado abajo Fíjense Aquí tenemos Algunos archivos Que debemos descargar Y copiar Y copiar en En una carpeta En una carpeta En la carpeta Public H Guión bajo HTML Muy bien Entonces vamos a hacer lo siguiente Vámonos a cPanel Yo aquí ya tengo abierto cPanel Vámonos al administrador de archivos Vámonos aquí donde dice Public Guión bajo HTML Bien Ahora Debemos crear una carpeta Tal y como nos dice aquí Una carpeta Una carpeta dentro de Public Guión bajo HTML La carpeta se va a llamar Aquí lo tenemos Web Root Y hay otra subcarpeta Este Web Root Es Public HTML Tenemos que crear una carpeta Que se llame . Well Guión Medio No Y dentro de esa carpeta Otra que se llame Acme Guión Medio Challenger Muy bien Vamos a hacer eso Entonces nos vamos aquí En el administrador de archivos Vamos a la configuración Vamos a Marcar aquí donde dice Mostrar archivos ocultos Grabamos Como vemos En estos archivos ocultos No hay ninguna carpeta Que se llame No hay ninguna carpeta Que se llame . Well Guión Medio No Entonces vamos a Vamos Vamos a crearla Ok Muy bien Voy a copiar esto Voy a copiar el nombre Estamos aquí en el administrador de archivos Y voy a crear una carpeta Pongo aquí nueva carpeta Y voy a poner El nombre de esa carpeta Que es punto Well Guión Medio No Estoy creándola dentro Repito De Public Guión Bajo HTML Crear Folder Muy bien He creado ya la carpeta Ahora me voy a meter en esa carpeta Para volver a crear Otra carpeta Que va a tener como nombre Aquí nos dice Hazme Hazme Guión medio Challenger Hazme guión medio Challenger Así se va a llamar ahora Esta otra carpeta Bien Creamos Bien Ahora Nos metemos en esta carpeta El directorio está vacío Que debemos poner allí Debemos descargar estos archivos Estos dos archivos Debemos descargarlo Y copiarlo en esa carpeta Muy bien Entonces vamos a descargar El primer archivo Y luego Descargamos este segundo archivo Ok Muy bien Si nos vamos a nuestra carpeta De descargas Lo buscamos Esos archivos Aquí hay Aquí está el primero Y aquí está el otro Vamos a copiar esos dos Archivos Los vamos a cortar Y lo vamos a copiar En la carpeta Que hemos creado Que se llama SSL Y que está en el escritorio Muy bien Estos dos archivos Vamos a subirlos entonces Dentro de esta subcarpeta Entonces le damos aquí A cargar Seleccionamos archivo En el escritorio Buscamos nuestra carpeta SSL Y luego comenzamos A cargar Uno por uno Cada uno De estos archivos Seleccionamos Ahora el otro Listo Los dos ya están cargados Muy bien Regresamos aquí Vamos a refrescar Vámonos A public HTML Vámonos A la carpeta .well Guión medio Now Vamos a la carpeta Adme guión medio Challenger Y aquí están Ven los dos archivos Que ya lo hemos cargado Muy bien Como saber Si está bien Cargado Entonces Como saber Si están funcionando Vamos a darle Clic Aquí A cada uno De estos enlaces Le damos clic Y debe salir Debe salirnos El archivo Como texto Ok Vamos a darle Al otro Fíjense En los dos casos Nos ha salido Como texto Esto significa Que estamos Haciendo los pasos Correctamente Muy bien Podemos cerrar Ya aquí Ahora le vamos A dar A siguiente Muy bien Dice Tu certificado Está listo Guarda tus claves Y tu CSR Muy bien Aquí tenemos Ya nuestro Certificado Y también tenemos Nuestra clave privada Si podemos Descargarlas Y guardarlas En En una carpeta También como lo hemos Hecho con los archivos Anteriores Vamos a descargarlas Ambas Bien Vamos a La carpeta De descargas Buscamos Aquí están Ambos Vamos a Cortarlos Y vamos a Guardarlos Dentro de La carpeta SSL Pero vamos a Hacer acá Una subcarpeta Aquí vamos a Poner Laves Si En esta subcarpeta Vamos a Guardar Vamos a Pegar Esos Dos archivos Ahí está Muy bien Esto nos va a Servir a la hora De que Tengamos que Renovar De aquí a 90 días Debemos Tenemos que Tener Estos Dos archivos Para poder Hacer la Renovación Muy bien Entonces aquí ¿Qué vamos a Hacer luego? Vámonos de nuevo Aquí a Cpanel Y nos Vamos a La parte Que dice Seguridad En seguridad Vámonos aquí Donde dice SSL Barra TLS Le damos Clic Allí Luego nos Vamos aquí Donde dice Instalar Y administrar SSL Para el sitio HTTPS Le damos Clic aquí Donde dice Administrar Los sitios SSL Muy bien Nos ubicamos En esta parte Aquí donde dice Dominio Vamos a Seleccionar Nuestro Dominio Y ahora Aquí donde Dice Certificado CRT Vámonos Vámonos Aquí Y vamos A copiar Aquí donde Dice Vigin Certificate Bien Aquí le vamos A copia Nos vamos Nuevamente A que hace Panel Y vamos A pegar Aquí Nos sale Aquí este Mensaje Que dice El certificado No es Válido Eso pasa Porque aquí Se han copiado En realidad Dos archivos Si fíjense Este Sería el primero Donde dice Behind Certificate Y aquí Hay otra parte Donde también Dice Behind Certificate Entonces Vamos a Vamos a cortar Esta parte Toda la Segunda parte Digamos Vamos a Cortarla Y ahora Esa parte La vamos A pegar Aquí En paquete De entidades Certificados Cabundle La vamos A pegar Allí Muy Bien Si Muy Bien Entonces Fíjense Aquí ha salido Un mensaje Que dice Dominos Carpinteriaramos Perú Emisor Let's Encrit Claro Es nuestro Emisor De certificados Etcétera Ahora Lo que nos Falta Es la Clave Privada La Clave Privada La Encontramos Aquí Clave Privada Copiamos Y Nos vamos Nuevamente A ese panel Y pegamos Muy bien Ahí está Hemos pegado La clave Privada Una vez Hecho Esto Instalamos El certificado Aquí nos Nos sale Un mensaje Que dice Se actualizó Correctamente Certificado Aceptamos Entonces Aquí Ya nos ha salido Esta ventana Donde ya Hemos instalado Correctamente Certificado Ahora Vamos A nuestro Sitio Nos sigue Saliendo Esto Si Porque Porque no Tenemos Habilitado El HTTPS Si Entonces Vámonos A la Administración De Wordpress Vámonos A la Administración De Wordpress Vamos A ingresar Con Nuestras Credenciales Muy bien Y estando Aquí En la Administración De Wordpress Vámonos A instalar Un Plugin Aquí Vamos A Plugins Y vamos Aquí A añadir Nuevo Y vamos A instalar Vamos A instalar El plugin A ver Vamos Aquí A A instalar El plugin Relie Así Se llama Relie Simple Simple SSL Este plugin Bueno Yo ya lo tengo Yo ya lo tengo Descargado Me falta Nada más Activarlo Entonces Como yo ya lo tengo Descargado Ustedes lo pueden Descargar Entonces yo lo voy a Buscar aquí En plugins Aquí está Lo voy a Activar Sí Entonces ya está Activado Una vez que lo he Activado Nuevamente me sale un Mensaje donde dice Activa Adelante Activa SSL Vamos a activar SSL Sí Listo Ya tenemos Activado SSL Muy bien Inclusive aquí Tengo la opción Para actualizar Voy a actualizar Este plugin Bien Una vez Que ya tengo El plugin Activado Vamos nuevamente Aquí a mi página Y fíjense Ahora sí Ya está cargando Nuevamente Ya tengo Activado El HTTPS Sí Muy bien Entonces esta sería La forma De instalar Y activar Un certificado Gratuito En Wordpress De instalar